Hace aproximadamente un año, en noviembre de 2018, Apple sacó a la venta la tercera generación de LivePad Pro, prometiendo ser una herramienta para el trabajo diario, en especial para los creativos que pueden sacarle provecho al uso del lápiz. Pero, ¿en verdad vale la pena? ¿Un iFAD Pro? Punto 1. ¿Qué es un iFAD Pro? El iFAD Pro se diferencia del resto de los modelos existentes principalmente por las diferencias en su diseño, pues, a diferencia de otros modelos de iFAD, este no tiene márgenes en sus laterales, dando una apariencia más moderna y lujosa. El iFAD Pro es también el único compatible con el Apple Pencil de segunda generación, pero no por esto es el único que puede ser usado para dibujar, pues el iFAD normal, el iFAD Air y el iFAD Mini ya son compatibles también con el Apple Pencil de primera generación, modelos que comienzan desde los 329 dólares hasta los 500 dólares aproximadamente. El iFAD Pro, sin embargo, tiene un precio aproximado de entre 800 y 1000 dólares más impuestos y aduanas correspondientes a tu país en sus versiones de 11 y 12.9 pulgadas con 64 GB, expandible hasta 1 TB mientras tu cartera te lo permita. Punto 1 y medio. ¿Qué viene en la caja? Al abrir tu nuevo iFAD Pro te encontrarás con el iFAD, un bonito manual con papelitos y stickers, un cable USB-C y el adaptador de carga. Punto 2. El iFAD Pro como herramienta de dibujo. Lo primero que debemos tener en cuenta al pensar en un iFAD como herramienta creativa es su generalidad de uso, pues no únicamente encontraremos distintas herramientas para todo tipo de público como escritores, labores secretariales, juegos, redes sociales y quizás hasta el final de lo que la mayoría de usuarios puede pensar están las herramientas de trabajo para el ámbito creativo como la edición de video, el retoque fotográfico, el diseño y el dibujo. Siendo la experiencia que puedas tener directamente dependiente de las aplicaciones que uses y no únicamente del modelo de iFAD que hayas comprado. En Procreate, una de las mejores apps de dibujo para iFAD y con gran popularidad, la experiencia es natural y fluida, al tiempo que comienzas a notar las ventajas del tamaño del iFAD Pro de 12.9 pulgadas al trabajar en un formato casi idéntico al de una hoja carta. Los trazos son ráfidos y casi no cuentan con ningún tipo de atraso respecto a los movimientos de tu mano. Esto dependerá, al igual que en un computador, de la complejidad de la brocha con la que estés trabajando y la resolución del archivo, siendo las brochas más simples las que presentan menos atraso en comparación de aquellas de mayor complejidad. En mi experiencia, esto da a veces una distracción y funciona bien en la mayoría de las aplicaciones de dibujo, o al menos en las que yo he podido probar. Además, los iFAD Pro, iFAD Air y iFAD Mini dicen contar con una pantalla llamada de Retina, la cual reduce el espacio entre los LEDs y el cristal sobre el cual se apoya el lápiz, dando la sensación de estar dibujando directamente sobre la superficie de la pantalla en vez de estar separado por un cristal. Hice la prueba intentando ver esto en un iFAD Pro en comparación con un iFAD Mini de segunda generación y creo que sí fue alcanzar a verse un poco la diferencia. Además, pregunté a un amigo respecto a su experiencia usando un iFAD a secas y me lo respondió diciendo que esto sí llega a ser un distractor, pues al dibujar sientes que chocas con un cristal que te separa de la pantalla misma. Nuevamente, si te interesa saber qué iPad actualmente incluye pantalla laminada, el orden descendiente es el iFAD Pro, el iFAD Air y el iFAD Mini, mientras que el simple iPad no incluye pantalla laminada. Otro aspecto que me gusta mucho del iPad al trabajar es el hecho de apoyar tu mano directamente sobre la superficie en la cual estás dibujando, en vez de tener que coordinar tus movimientos con un monitor frente a ti, lo cual es una gran ventaja para muchas personas que no pueden acostumbrarse a las tabletas gráficas o bien le sigue costando trabajo. Dibujar sobre la misma superficie que observas es al final mucho más natural y asemeja a medios tradicionales como la pluma y el papel. Sin embargo, es verdad que sigue sin ser una tableta especializada en el dibujo y su superficie lisa puede ser incómoda para muchos al momento de trabajar. En distintos portales de internet puedes encontrar protectores de pantalla con cierta textura o apariencia amante la cual te puede ayudar a controlar mejor tus trazos y dar una sensación un poco más semejante al de una hoja de papel. Por el lado negativo, estos mismos protectores tienden a absorber la luz de manera extraña creando puntos de color y bajando la resolución de la pantalla. Distintas marcas han intentado solucionar este problema, entre ellas la más popular es Paperlike, pero sus precios tienden a ser un poco más elevados. En lo personal, yo prefiero utilizar un protector de pantalla liso de no más de 50 pesos y acostumbrarme a dibujar sobre la superficie del cristal. También, con la llegada de Mac o de Scatalina puedes conectar tu iPad a tu computadora Mac y utilizarla como un segundo monitor o una tableta de dibujo. Tu Mac tiene que ser nueva o no será compatible con estas funciones. Sin embargo, aunque tu computadora no sea de última generación, puedes usar alternativas de bajo costo como Dual Display y AstroPad para hacer estas funciones, siendo la segunda la mejor para el dibujo. Como últimos aspectos positivos del iPad Pro no directamente relacionados con el dibujo, puedo mencionar algunos como el puerto USB-C que sustituye al famoso lighting utilizado en el resto de aparatos de Apple, que te permite pasar con facilidad archivos al usar una memoria doble con un puerto USB-A a USB-C. Otra cosa buena son las bocinas que sorprenden por su calidad, aunque la verdad es menos invasivo para los que trabajen contigo en utilizar audífonos, al igual que la cámara, la cual es de muy buena calidad, pero creo que es un poco esferboso estar grabando con una tableta tan grande frente. 3. Las desventajas del iPad Pro Creo que hay que entender muy bien, antes de señalar lo bueno y lo malo de un iPad, los distintos contextos en que puede ser utilizada esta tableta y las distintas personas que pueden estar interesadas en comprar una. Mientras que para algunos, el tamaño de la pantalla puede ser una ventaja, para otros puede ser un impedimento para viajar y transportarse cómodamente. Dicho esto, creo que vale la pena mencionar aquello que no me termina de convencer de un iPad y un iPad Pro. Creo que el gran inconveniente de un iPad Pro es su precio, puesto que todo entra en una balanza de que tanto vale la pena para ti, la comodidad de una pantalla más grande o de un diseño innovador, a cambio de pagar casi el doble de lo que te costaría un iPad Air. Otro inconveniente es la falta de entrada de audífonos de 3.5mm, y tener que usar adaptadores para poder aprovechar los auriculares o los cascos que tengas a la mano. A menos que esté dispuesto a gastar aún más en dispositivos inalámbricos. Respecto a las aplicaciones encontradas, vale la pena mencionar que el iPad no podrá sustituir a tu computadora y que sigue siendo un iPad. En especial, si te dedicas no solo a dibujar, sino también a editar tus dibujos, a maquetar un libro, editar video o bien a trabajar a diario como creativo. Para los diseñadores gráficos interesados en un iPad Pro como su escrituto de una laptop, creo que el futuro pinta bien, pues la suite de Affinity como Affinity Photo y Affinity Designer funcionan perfectamente y son capaces de realizar trabajos profesionales, al igual que de abrir de manera nativa los mismos archivos que en su versión de escritorio. Muchas veces durante mis últimos trabajos de diseño, he utilizado el iPad sin que nadie se diera cuenta de un cambio en la calidad. Sin embargo, es verdad que la mayoría de diseñadores aún no se atreven a cambiar su flujo de trabajo y siguen anclados a la suite de Adobe, la cual, siendo honestos, sigue siendo terrible en lo concerniente al iPad y batallarás al momento de compartir archivos. Si eres de los que aún utiliza Adobe, puedes encontrar herramientas como Vectornator y Pitzelator para hacer algunos pequeños ajustes en tu iPad. En lo concerniente a aplicaciones de animación, ninguna de las que he probado me ha convencido, al menos para ser usadas dentro de un ambiente profesional. Si te dedicas o te quieres dedicar a la animación, tu mejor opción seguirá siendo usar una tableta o un monitor digitalizador como la Syntic o la Swion. Si bien es cierto que puedes conectar tu iPad con AstroPad o con macOS Catalina, si lo que quieres es utilizar aplicaciones profesionales como Tombom, Adobe Animate, entre otros, no están pensadas para trabajar en una pantalla tan pequeña y te podrá ser incómodo. Respecto a aplicaciones de video, aún me falta probar algunas de pago como Lumeafusion, las cuales tienen muy buenas opiniones, pero en lo que concierne a aplicaciones gratuitas, no me convence el flujo de trabajo y sigue siendo mucho más rápido utilizar una laptop. Otro inconveniente es el manejo de archivos en el iPad, pues aunque ha mejorado desde la salida de iPadOS, sistema operativo ex-profeso para llevar el iPad a un nivel más profesional, aún no se compara con las ofides de los administradores de archivos encontrados en una Mac y en Windows, pues acciones tan simples como copiar, pegar, mover y ordenar archivos pueden volverse tedioso. Ah, otro inconveniente no solo del iPad Pro, sino de cualquier iPad compatible con el Apple Pencil, es que no podrás utilizar protectores o fundas que incluyan algún tipo de mica para la pantalla. Al igual que las micas de cristal a prueba de golpes, pues la sensibilidad del lápiz dejará de funcionar de manera precisa. Si bien es cierto que para la mayoría de personas que utilizan el lápiz para hacer notas o garabatos, te dirán que funciona bien, para un artista que depende de sacar provecho de todos los niveles de presión del lápiz para poder controlar los trazos más ligeros o más firmes, variar la intensidad de color o la ofacidad, es simplemente imposible trabajar con una funda o un protector de cristal. El último inconveniente, y creo que el más importante para los que habitamos en Latinoamérica, es lo mucho que llama la atención un iPad Pro. Desgraciadamente no podrás transportarlo de un lado al otro sin tener miedo de ser asaltado y poner en riesgo los meses o años que te haya costado usar para comprarte tu iPad. Si bien, como sociedad estamos acostumbrados cada vez más a ver teléfonos inteligentes o pequeñas tabletas, el iPad Pro es incapaz de pasar desapercibido. En especial porque la mayoría de nosotros viajamos regularmente en el transporte público y es poner no únicamente en riesgo nuestros objetos, sino también nuestra salida. Punto 4. ¿Necesito un iPad Pro? Creo que, si bien la respuesta sigue dependiendo de cada uno, de nuestro presupuesto o de nuestras ganancias usuarias, creo que me vienen a la mente algunos ejemplos concretos para saber si te conviene o no comprar un iPad Pro. No te recomiendo comprar un iPad Pro si... Si el 80% del uso que llegarás será enfocado en el dibujo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones pensadas para iPad están optimizadas para ser utilizadas en cualquier modelo que tengas y funcionarán de manera perfecta. Si lo que quieres es usar programas de Adobe. Si lo usas para ver series, YouTube o escribir en Word, Pages o Notas. Si no quieres gastar tanto. Si quieres una tableta portátil que no llame la atención. Si sientes que el tamaño de la pantalla es demasiado grande y te acomodas bien al dibujar en un blog de notas o en una hoja media carta. Si piensas únicamente de vez en cuando utilizar la suite Affinity para diseño gráfico y edición de fotografía, incluyendo la edición de video. Si te dedicas o te quieres dedicar a la animación. En estos casos te recomendaría comprar un iPad Air o un iPad Mini, ambos que incluyen pantalla laminada. Y el iPad Air de 10.5 pulgadas es casi del mismo tamaño que de un iPad Pro de 11. Además, el iPad Air y el iPad Mini incluyen un chip A12. Para que te des una idea, el iPad Pro incluye un chip A12X y el iPad normal un chip A10. A la vez, si lo tuyo no son los iPad, puedes comprar una tableta compatible con Windows 10 como la Surface Pro o la Surface Book. De manera personal, a veces he pensado que me gustaría más un iPad Mini, el cual pueda transportar a cualquier lugar y seguir trabajando en mis dibujos. Por el otro lado, sí te recomendaría un iPad Pro si te acomodas usando la suite Affinity, pues funciona excelentemente bien. Si el 80% del uso que le darás, se te partirá entre el dibujo, diseño, edición de foto y edición de video. Si lo usarás poco para otras cosas como escribir en Pages, Word, Notas o ver YouTube y Netflix. Si no te importa gastar más o ahorrar durante un par de meses. Si lo que buscas es una tableta de gran pantalla, casi del tamaño de una laptop, que te permita ver bien los detalles y trabajar de manera cómoda. Si no te importa mucho, que no sea tan portátil. Si piensas usar poco de azul de Adobe y entiendes que Photoshop para iPad es una mentira. Si piensas conectarla a tu computadora Mac y utilizarla como segundo monitor o como tableta digitalizadora. En estos casos, creo que es cuando podrás sacar de más provecho a tu iPad Pro, en especial por el tamaño de la pantalla. Si comparas una Synthic de 13 pulgadas, te encontrarás con que, si bien quizás sea una mejor experiencia de dibujo, sigue costando entre 700 dólares. Casi lo mismo que un iPad Pro y te brindará la misma área de trabajo pero con menos funcionalidad. Estando limitado a tener una computadora siempre junto a tu tableta. Mientras que el iPad Pro puede hacer mucho más que eso. Conclusiones Creo que al final el iPad, el que sea que compres, es una buena decisión y una buena herramienta para el dibujo. Mientras que el iPad Pro en específico quizás valga más la pena si te piensas dedicar además a otras áreas creativas. Siempre y cuando lo veas como un accesorio que va a complementar a tu computadora principal y que no te pienses dedicar a la animación. Ahí mi consejo sinceramente es que mejor utilices una tableta de dibujo o si quieres una Synthic o un monitor digitalizador de cualquier otra marca, escojas uno al menos de 16 pulgadas de largo. Suscríbete al canal. CC por Antarctica Films Argentina